¿Cuál es el desafío de la categoría juvenil? Quiero preguntarte puntualmente y específicamente por las categorías superiores, ¿quiénes traen a cargo? Luis Lima con su 17, su 18 y su 19, ya Luis tiene una pequeña ventajita, no ventaja en los futbolísticos, sino que esa categoría la habíamos armado el año pasado, en la cual en la 2 logramos el campeonato uruguayo, en la 2 categorías, en la 4ª visión invito, en la 5ª visión solamente un partido perdimos y en la 2 logramos campeonar. Yo arranco con las categorías desde cero y bueno, y ahí a trabajar. Bueno, contame un poquito, ¿qué es la captación? ¿Qué priorizaste? ¿Qué elegiste? ¿Por qué te decidiste? Lo bueno que tiene el jugador salteño es que tenemos buen material, buenos juveniles, yo no voy a meterme en el trabajo de los compañeros, de los demás equipos, elegimos lo mejor que teníamos, elegimos lo mejor que vinieron, elegimos los que querían estar acá y elegimos los que quieren un cambio radical en lo futbolístico, buscar una nueva tentativa en el fútbol profesional, buscar un nuevo horizonte y nosotros lo acompañamos. ¿Qué cantidad de jugadores tenés hoy? Y hoy en su 16, que es la más completa, tenemos unos 26 jugadores, en su 15 andamos los 20 y en su 14, la que estamos un poquito más complicados, unos 18 jugadores. ¿Cuánto necesitarías para la competencia? Y 25, 26 sería lo ideal, porque es un campeonato larguísimo, son 18 fechas, 36 partidos, 18 viajes y va a ser duro el campeonato con equipos que ya están formados, con cada año que están jugando en divisiones juveniles y bueno, y esa es la idea de ir a competir, dar lo mejor y hacer un buen papel.